¿Qué quiere decir que la vamos a combatir? Que queremos voltear a mi ley, y esto lo digo especialmente para los votantes de mi ley. No, señor. La que quiere voltear a mi ley, y está clarito como el agua, es Villarroel con Macri. Los que están conspirando, abiertamente, sabiendo que va a haber una crisis fenomenal hacia fines de febrero, cuando haya una nueva devaluación, porque esta devaluación no va a alcanzar para los objetivos ridículos que se está planteando. Y le están haciendo pisar el palito. Los que están preparando el golpe son Villarroel y Mauricio Macri. Se lo digo a los votantes de mi ley. Escúchenme, porque lo van a ir viendo a lo largo de las semanas y de los meses que vienen, cómo empiezan a preparar un golpe para institucional, que es un golpe de Estado, porque Villarroel pertenece a la familia militar. No nos miren a nosotros. Nosotros vamos a combatir las políticas inconstitucionales, ilegales e ilegítimas de mi ley. Pero respetamos al pueblo que lo votó. Los que no respetan al pueblo que lo votó son los que están conspirando.